de saludar a Héctor, el Toti Flores. Toti, muy buenas noches, me estás viendo, yo te veo perfectamente y me alegro de verte también físicamente. Muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo le va? Bien, muy contento de verlo. ¿Hace cuánto que salió del sanatorio y cómo está de salud después de haber atravesado el COVID, Toti? Sí. Y la verdad que me siento bien por dentro, con mucha fortaleza y por fuera, bueno, sé que tengo que hacer un tratamiento, tengo que cuidarme, nos tenemos que cuidar, pero me siento bien. La verdad que ha sido una experiencia muy fuerte, no voy a negar que en algún momento tuve un poco de miedo, tengo 67 años, soy población de riesgo y durante mi internación me pasaron muchos momentos por la cabeza que pensaba lo peor, pero lo interesante de estar con mis hijas que todo el tiempo me cuidaron, me sentí muy cuidado y me iban diciendo de los comentarios y las cosas que la gente hablaba, los rezos y todas esas cosas que me dieron mucha fortaleza, Alfredo, y le agradezco muchísimo. Estoy recuperando esas editoriales que me emocionaron. Fundamentalmente estaba con mis hijas y me miraban y me decían ¿qué hiciste? Y yo le decía, bueno, alguna vez alguna gente valora cuando uno hace lo correcto y seguir haciendo lo correcto en la vida que es lo más lindo. Así que le agradezco muchísimo, agradezco mucho los médicos del Hospital Basterrica que me atendieron de 10, ahora mismo me siguen controlando. Así que bueno, la verdad que me siento muy bien y en todo momento esta idea de trabajar por mi distrito, por la matanza, de tratar de cambiar la matanza porque sé que si cambia la matanza cambia el país. Para mí es lo más que me ha pasado y esto siento una enorme fortaleza para seguir dando esa tarea. Y sé lo difícil que pasa mucha gente, Alfredo. Cuando ahí lo estuve escuchando, cuando se habla de cifra, de miles de muertos, yo los conozco. Yo sé que son mis vecinos, que los conozco de nombre, que los conozco de cara, que pasan por ahí y la verdad que la gestión de todo esto ha sido un desastre absoluto. Siempre se han hecho cosas malas en contra de la gente, pero esta creo que es de lo más perversa, Alfredo. La verdad que tengo indignación por eso, por eso también me parecía que era necesario no utilizar las vacunas cuando, no por una cuestión ideológica ni nada, porque soy antivacuna, sino que me parecía que había otra gente que lo necesitaba, que estaba salvando vidas, que estaba en peores condiciones que yo y no me vacuné. Pero ahora no tengo ninguna duda, se me anoté en la aplicación. Primero porque quienes más me han pedido han sido mi familia y también porque considero que ya estamos en condiciones de tratar de que nos llegue a todos, que tiene que ser la gran tarea entre todos. Y con esto yo no quiero hacer política, pero en la última semana en La Matanza se registraron 6.000 nuevos casos, Alfredo, y fallecieron 119 personas. O sea, son más de 135.000 casos que tenemos en el distrito y perdimos a 3.600 vecinos. Estos vecinos que yo les digo que muchos de ellos, uno lo conoce con nombre y apellido, y hoy ya no hay ninguna duda. Sabemos que si la gestión de la vacuna hubiera sido eficiente, si la gestión de la vacuna no hubiera tenido esa carga ideológica, esa carga perversa, la verdad que las cosas hubieran sido distintas. Pero acá estamos, Alfredo, con mucha fortaleza para seguir la lucha. Yo le quería agradecer a usted, aquella columna elogiosa de su figura, era precisamente porque usted, en el momento que no se quería vacunar por una actitud solidaria y generosa hacia los demás, en la Argentina, funcionarios de alto nivel, como Carlos Zanini, o periodistas amigos del poder, como Horacio Verbisky, traficaban vacunas y se saltaban de la fila.